La guerrilla del ELN va a permanecer en territorio venezolano hasta tanto las dos partes no determinen hora, fecha y lugar que en la Ciudad de México se va a reiniciar el segundo ciclo de diálogos de paz. Mientras tanto aquí en la Ciudad de Venezuela, expertos, politólogos y analistas del conflicto armado de Colombia analizaron lo que fue el primer ciclo y los resultados que dejó el mismo. Ellos aseguran que cualquier acuerdo que se logre con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, ahora su éxito dependerá de las garantías que ofrezca el gobierno del presidente Gustavo Petro. Es que normalmente lo que está buscando o una de las cosas que plantean los camaradas del ELN es la participación bajo normas seguras en la vida política colombiana. Una de las cosas importantes para ellos es que las garantías reales, no como en el pasado, las garantías reales que pueda cumplir en este caso un gobierno amigo, un gobierno cercano, en el territorio colombiano y no como fue anteriormente. De que se trató de llegar a un acuerdo de paz pero se incumplieron muchísimas promesas que quedaron en el camino. Si le entendí, Rancel, ellos han dicho en reiteradas ocasiones, inclusive Pablo Beltrán utilizó un término muy coloquial de Colombia, que Dios quiera, como dice mi tía, que ojalá él no se vea en el Congreso. Lo que usted me quiere dar a entender es que ellos quieren es participar en qué o quieren curules en el Congreso. No, bueno, ya eso sería una decisión meramente de ellos como organización. Yo lo puedo plantear desde el punto de vista del análisis político. Yo creo que sería importante, importante darle la viabilidad a un grupo político como el ELN de participar en la vida activa política de Colombia. Es la única forma de lograr la paz. Desde la avenida Francisco Fagardo en la ciudad de Caracas, Winston Viracachapava, Noticias RPTV.